Hermanos, en la lucha contra el pecado, ustedes no han resistido todavía hasta derramar su sangre. Ustedes se han olvidado de la exhortación que Dios les dirige como a hijos suyos. Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, y cuando te reprenda, no te desalientes, porque el Señor corrige al que ama y castiga a todo aquel que recibe por hijo. Si ustedes tienen que sufrir es para su corrección, porque Dios los trata como a hijos, ¿y hay algún hijo que no sea corregido por su padre? Es verdad que toda corrección en el momento de recibirla es motivo de tristeza y no de alegría, pero más tarde produce frutos de paz y de justicia en los que han sido adiestrados por ella. Por eso, que recobren su vigor las manos que desfallecen y las rodillas que flaquean, y ustedes avancen por un camino llano para que el rengo no caiga, sino que se sane. Busquen la paz con todos y la santificación, porque sin ella nadie verá al Señor. Estén atentos para que nadie sea privado de la gracia de Dios, y para que no brote ninguna raíz venenosa capaz de perturbar y contaminar a la comunidad. La misericordia del Señor dura siempre para los que cumplen sus mandatos. Bendice alma mía al Señor y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvide sus beneficios. La misericordia del Señor dura siempre para los que cumplen sus mandatos. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles, porque él conoce nuestra masa, se acuerda de que somos barro. La misericordia del Señor dura siempre para los que cumplen sus mandatos. Pero la misericordia del Señor dura siempre, su justicia pasa de hijos a nietos, para los que guardan la alianza. La misericordia del Señor dura siempre para los que cumplen sus mandatos. Jesús se dirigió a su pueblo seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía, ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada y esos grandes milagros que se realizan por sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí, entre nosotros? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Por eso les dijo, un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, fuera de sanar a unos pocos enfermos y poniéndoles las manos. Y él se asombraba de su falta de fe. Jesús recorría las poblaciones de los alrededores enseñando a la gente.